Yo te voy y chau, yo te voy a llegar, chuvó jefarno, Jesús Cristo, o chmén chuvó, a él chuvó jefarno. Yo, aleluya, hierco, hierra, Jesús y los gobo de fe. Tomásín, gohába das, gohábe de pidesnes, hierra, mi anónz, yorong, cendesnes, jef, gohába tan, haisza, muso, danzning, suhábe de arano, der zunín, borbidita, tarvi, hayer, unesvo. Tomásín, gohába de pidesnes, hierra, mi anónz, yorong, cendesnes, jef, gohába de pidesnes, Tomásín, gohába de pidesnes, jef, gohába de pidesnes, jef, gohába de pidesnes,